Música celta número 7. Nombre de la música, Amanecer Nómada. Autor, Alexander Nacarada. Esta música le dará a tus proyectos multimedia un toque celta épico. Música celta número 7 Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario. Para usar cualquiera música promocionado por Oroclick tiene que dar crédito al autor de la música. Música celta número 7. Música celta número 7. Música celta número 7. Gracias por ver el video. 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 Gracias.